Amigos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Mi deseo es que estén muy bien, ¿verdad? Porque prácticamente Dios sigue siendo bueno y seguimos aprendiendo juntos, ¿verdad? Traigo esta pequeña cadena de coros que nos han estado preguntando muchos por los coros, ¿verdad? Que a muchos les cuesta bastante hacer una cadena de coros y ahora mismo pues yo quiero tratar la manera de poder enfocarme en cómo nosotros podemos hacer una cadena de coros una cadena de coros sencilla, una cadena de coros práctica, fácil voy a tratar la manera de poder hacer algo sencillo para que ustedes puedan hacerlo y basándose ahí ustedes pueden agregar más coros si ustedes gustan pero es algo que usar acordes básicos, acordes como les digo, sencillos, pues acordes que ustedes lo van a poder sacar cuando usted quiera, ¿verdad? Y bueno, más que todo ese es lo más práctico, ¿verdad? Porque es así lo mejor, ¿no? Pero vamos a ver, déjenme ahorita proyectar acá para que veamos más o menos cuáles serían los coros que estaremos tocando, ¿verdad? Y ahí está la lista, ¿verdad? Puede mirar, ¿verdad? Va bajando ya la gloria de Jehová Algo está descendiendo Lléname, lléname, lléname con tu poder Apodérate de mí Hay una tierra nueva Si en verdad eres salvo, di amén Y testifiquemos Ocho coros, ¿verdad? Que nosotros podemos usar, ¿verdad? Si gusta, puede agarrar nota por ahí, ¿verdad? Para que lo podamos hacer, ¿verdad? Siempre y cuando usted, no sé si lo va a conocer o no Pero espero que sí Conozcan una cadena de coros Bastante conocida esa cadena de coros Y yo sé que les puede servir bastante Ok Yo creo que ya la vimos ahí, ¿verdad? Estamos pendientes ya, ¿verdad? Entonces espero que lo conozcamos bien, ¿verdad? Una cadena de coros bastante sencilla Práctica, ¿verdad? Gracias a los que nos escriben Gracias a la semana Jazz Que siempre está ahí, ¿verdad? Pendiente Y bueno, más que todo, pues Poco a poco, esto así es, ¿verdad? Poco a poco nosotros podemos ir aprendiendo Y haciendo, pues, estas clases de alabanza, ¿verdad? Siempre y cuando tomemos en cuenta, pues Lo más práctico, ¿verdad? Yo voy a tratar la manera de hacerlo Lo más práctico posible Para que no se vayan a A, como les digo Por si acaso usted está comenzando Pues que no vaya a sentir difícil Esta cadenita de coros, ¿verdad? Gracias a los que nos escriben Gracias a usted, hermana Rosa Hermano, Dios le bendiga Y lo guarde en todo lo que haga Gracias, mi hermana Cristian López Bendiciones, hermano Gracias No se escucha o dejó de hablar Bueno, no sé Yo creo que dejé de hablar Para dejar ahí la tabla Que estaba viendo ahí La dejé un poquito por ahí, hermana Eso fue lo que pasó Amén Manomarco Cortés Dios me lo bendiga Gracias, gracias Gracias a los que están entrando ¿Verdad? Los que están conectándose Y bueno Si todavía, pues, no son parte De este canal Yo les invito ¿Verdad? Que sean parte de él Y bueno Y nos regalen los likes ¿Verdad? Que eso es lo que nos ayuda En cada canal Pues Que nosotros usamos ¿Verdad? Que tenemos este canal Que es de tutoriales Y tenemos otro Que es de alabanza ¿Verdad? Es que usted nos puede buscar ahí Como Daniel Rivas Le va a aparecer Los dos canales Probable que le parezca El canal De la música Que Dios nos ha regalado Y como también Por el canal También de tutoriales ¿Verdad? Que es lo que tenemos Ahora mismo Como aprendiendo juntos ¿Verdad? Eso es lo importante ¿Ok? Así es que vamos a entrar Ahora mismo Con este tutorial Fácil Sencillo ¿Verdad? Para que Aprendamos ¿Verdad? Y poco a poco Ir avanzando Amén Yo creo que Miran bien la lista Ahí ¿Verdad? Más o menos Trate de agregarle La lista ahí Para que La puedan ver Déjeme chequear Algo acá Que estoy viendo Que no me está tirando El sonido El sonido El piano Déjenme ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Pero el audio Si se escucha Ok Ahí estamos Ahí estamos Ok Bueno Hoy sí creo que vamos Ya para Al aire Ya Para que ustedes Pues puedan Aprender Estos Pequeños ¿Verdad? Cantos Que vamos a aprender Y yo sé que Que lo van a lograr Yo sé que sí Ok No me deja No me deja No me deja Bueno Voy ahí Ok Vamos a usar Un sol mayor Ok Los cantos Van a ser Voy a tratar La manera De ir explicando Canto Coro por coro Para que ustedes Vean Lo fácil Que es ¿Verdad? Vamos a usar Voy a tratar La manera De serlo Uniforme No sea Uniforme En el sentido De los acordes Que no vayamos A variar mucho En acordes Sino que lo usemos Casi lo mismo Parecido ¿Verdad? Para que no Hagamos tanto Ok Para que lo hagamos Práctico Ok Vamos ahí Fíjense Vamos en el sol mayor Va bajando Ya Va bajando Ya Va bajando La gloria De Jehová Te morré Si este pueblo Empieza a orar El señor Va a contestar Va bajando La gloria De Jehová Ok El coro Lo hice sencillo Básico No puse los menores Nada ¿Verdad? Solo hice lo básico Entonces Es lo que yo explicaba En el video anterior De que Nosotros podemos sacar coros En este caso Coros corridos Que son rápidos Y Hacemos nada más Tres notas Y es todo ¿Verdad? Ahora bien Si usted quiere Y sabe los demás La vuelta completa De un sol mayor Si acaso no se la sabe Ahorita se la digo Que es un sol Vamos a hacer un do Re Si menor Mi menor La menor ¿Verdad? Y luego regresamos Y regresamos a re Y regresamos a sol Ok Entonces prácticamente Llevamos un solo control ¿Verdad? Y lo hacemos así Y normal Entonces Pero si usted Se sabe ya la vuelta Pues vamos a meter los menores Para que vean Como se escucha La diferencia Para estos coros así Que son Básicos Que son Conocidos Podemos usar Bien Meter los menores Para que se escuche mejor Ok Fíjense bien Va bajando Ya Va bajando Ya Va bajando La gloria De Jehová Si este mueble Empieza a orar El Señor Va a contestar Va bajando La gloria De Jehová Ok Entonces ¿Dónde van los menores? Aquí Si este pueblo Empieza a orar Aquí puedo hacer El si menor El Señor Va a contestar Va bajando La gloria De Jehová Si este pueblo Empieza a orar El Señor Va a contestar Va bajando La gloria De Jehová Ok Está fácil ¿Verdad? Una vez más Si este pueblo Empieza a orar El Señor Va a contestar Va bajando La gloria De Jehová Fácil ¿Verdad? Una vez más Si este pueblo Do Empieza a orar Re El Señor Si menor Va a contestar Mi menor Va bajando La menor La gloria Re De Jehová Ok Está fácil ¿Verdad? Sencillo Ok Entonces aprendase eso En el primer coro Y vamos a ir ya poco a poco Acuérdense que vamos a ir agregando Coro por coro Para que ustedes vean Que la continuidad va a ser la misma Entonces nosotros tenemos que tener cuidado Mucho en eso Porque no todos los coros Pueden ir de la misma manera O llevar los mismos Verdad De una sola vez Igual Todo ¿Verdad? A veces sí A veces no Ok Entonces ahí Tenemos que tener mucho cuidado Para que Todo vaya saliendo Bien ¿Verdad? Bien como nosotros Queremos Ok Entramos ahí La gloria de Jehová Cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová Cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Ok, aquí usted se fijó, llevamos casi la misma continuidad de va bajando ya, ¿verdad? Entonces fíjense bien, la gloria de Jehová, vamos sol, ¿verdad? Cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba, re, porque Dios estaba ahí Aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque Dios estaba ahí Vamos a hacer un toque nada más No, re, y son, no, re, y son Ok, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí Ok, voy, explico el segundo coro Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí ¡Dios, re, y son, 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 re, que Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí Ok Ay Dios mío, no me había fijado un montón de mensajes Ok, vamos a ver ¿Cómo es? Voy a comenzar Permítanme, sorry que no me había fijado Ok, dice hermano allá, ya lo escucho Saludos, dice hermano Marcos, ¿verdad? Alex, excelente mi hermanito Siga hacia adelante cosechando más logros en Cristo Jesús Amén, gracias mi hermano Alex Freddy, Dios le bendiga hermano ¿Cómo puedo comunicarme con usted? Apenas estoy iniciando en el teclado Y desconozco cómo programar las voces Las voces, me imagino que se refiere a los voices Bueno, ahí está mi número En cualquier video que vea hermano de mi canal Ahí va a encontrar mi número Déjenme ver si lo puedo publicar acá ahorita Ahí me pueden escribir Y a veces pues tardo bastante por contestar Pero ténganme paciencia, ¿verdad? Para que podamos contestarle, ¿verdad? Déjenme buscar el número acá Ok, ahorita les digo que no me lo sé Porque es el que uso directamente para mi canal, ¿verdad? Ustedes no se preocupen Porque muchos piensan que estoy en El Salvador El código de área que uso es de El Salvador Pero es nada más el que yo, para hacer los tutoriales El que yo uso acá, ¿verdad? Así que de eso no se me vayan a preocupar Solamente cuando lo hagan Búsquenme en Cabal Pónganlo así como lo estoy mandando ahorita Ahorita mismo Y así lo van a poder Lo van a poder encontrar, ¿ok? En WhatsApp Ok, ahí está, creo Ok, así está Así como está ahí lo pueden escribir Para que puedan Hacerlo bien, ¿ok? Sí, hermana Jazz Todos los cantos van en sol ¿Ok? Bueno, vamos a ver Dice el hermana Jazz Se ven bien Se ven bien, ¿ok? Gracias, hermano Freddy Que Dios le siga bendiciendo Amén Carlos Gámez Dios me lo bendiga, hermano Carlos, hermano Dios le bendiga Reportándome desde Fort Church Va Virginia Dios lo siga usando Gracias, hermano Carlos Gámez Cristian López ¿Cómo puedo bajear en piano? Santo Dios Ahí busca En mi canal Mi hermano Cristian Ahí en mi canal Puedes encontrar Cómo puedes bajear en piano Ahí tengo un video Especialmente para ello Para que tú puedas Buscar más o menos Una idea, ¿verdad? Prácticamente Lo que va a hacer La diferencia Es la práctica ¿Ok? Pero necesitamos saber La técnica, ¿verdad? Cómo se hace O cómo hay que hacerlo Así es que eso Te va a ayudar mucho Alex Carvajal Dice bendiciones, hermano Excelentes tutoriales Aprendí mucho Con sus videos Cuando apenas comenzaba Y lo sigo viendo Dios los siga bendiciendo Ánimos a los que están aprendiendo No se rindan Gracias, hermano Esos comentarios Son buenos Amén Para que mis hermanos Sigan adelante Aprendiendo Amén Gracias, hermano Alex Gilberto Santiago Hernández Saludos, hermanos Gracias Hermano Héctor Que bien Se mira Donde dice Aprendiendo Gracias 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 La unidad familiar Sigue adelante Daniel Gracias por todo Me estás enseñando mucho Bendiciones ¿Qué bendición? Mira, eso Eso me alegra Que somos de bendiciones Para todos ustedes Igual En donde está La lista De Igual Oh, gracias Mi hermano Héctor Luceli Guenis Almario Dios le bendiga Hermano Daniel Gracias Luceli Espero pronunciar Bien el nombre Luceli Bueno, si no Sorry, mi hermana Todos los ocho Los ocho Cantos Son en sol Sí, hermana Jazz Héctor Pero hermano Creo que el tema Tendría que estar arriba Pero solo Es una sugerencia Gracias, hermano Héctor Carmelo Áviles Bendiciones, hermano Daniel Siempre deseándole Lo mejor En su ministerio Y sobre todo Gracias por su apoyo Dios lo bendiga Amén Gracias, gracias Miren Qué barbaridad, ¿verdad? Ahí estamos Siempre a la orden Gracias por sus Comentarios Me animan bastante Para seguir hacia adelante Ok Ok Nos quedamos En la gloria de Jehová ¿Verdad? Ok Eso es práctico Nada más Usted Aprendase bien Si no se sabe Todavía Las notas Al principio Lo dije Entonces Prácticamente Vamos a hacer Lo mismo Caso Ok Entonces En el coro Dice La gloria de Jehová Y aquel monte Temblaba Porque Dios Estaba ahí Aquí hago La sol séptima Dios estaba ahí Re Dios Estaba ahí Si menor Y aquel monte Si menor Temblaba La menor Porque Dios Re mayor Estaba ahí Vamos al otro Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo De arriba de los cielos Eso es El Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo Oh gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios Oh gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios Ok Este está más fácil Porque casi no mucho Vamos a agregar menores Entonces solamente Nos vamos a mantener En Sol Do y Re Son tres notas Nada más Ok Vamos Algo está descendiendo Re Algo está descendiendo Sol Algo está descendiendo Re De arriba de los cielos Eso es Re El Espíritu Santo Sol Eso es Re El Espíritu Santo Oh gloria Aleluya Do Aleluya Re Gloria a Dios Oh gloria Do Aleluya Re Aleluya Gloria a Dios Ok Entonces aquí Nada más Nos vamos a mantener En tres notas ¿Verdad? Que es Sol Nota principal Parte alta Do Y la parte relativa Que es Re Y regreso a Sol Oh gloria Aleluya 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 Gloria a Dios Oh gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios Ok Bueno Estamos ahí Ya tenemos Va bajando ya La gloria de Jehová Y algo está descendiendo ¿Verdad? Ok Vamos a agregar el otro Lléname Lléname con tu poder ¿Verdad? Ese es el otro coro Entonces fíjense ahí Vamos a ver Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Lléname 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 Con tu poder Lléname 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 Con tu poder Que no quiero ser Señor En tu viña En tu viña trabajar Lléname 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 Con tu poder Bautízame 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 Con tu poder Bautízame Bautízame Ok, lo mismo Lo mismo como el primero El que está antes de lléname Lo mismo, tres notas nada más Lo mismo vamos a usar en lléname, lo mismo ¿Verdad? Explico Lléname Sol Lléname con Re Lléname, lléname Don Lléname Re Con tu poder Lleno quiero ser Señor En tu viña trabaja Re Lléname, lléname Lléname con tu poder Entonces, esa misma vuelta Vamos a llevar en todo Donde dices Bautízame, saname Límpiame Lo que usted le quiera agregar ahí ¿Verdad? Vamos a hacer la misma vuelta Digamos, bautízame Bautízame, bautízame Bautízame, bautízame Con tu poder Bautízame, bautízame Bautízame con tu poder Bautizado quiero ser En tu viña trabajar Bautízame, bautízame Bautízame con tu poder ¿Verdad? Está fácil, ¿verdad? Está fácil, nada más Tenemos que conocer un poquito Cómo va o cómo tenemos que irlo haciendo Y eso va a ser la diferencia Gracias a los hermanos que siempre nos escriben Amén Mano Héctor Ahora que ya no puedo ir a la iglesia Sus tutoriales me son de mucha bendición Para mantenerme gozoso Gracias Mano Héctor Yasmín Farias Dios lo bendiga hermano Daniel siga adelante con la mirada Puesta en Jesús Es de gran bendición Lo que hace que Dios Le dé la sabiduría día a día Gracias mi hermana Yasmín La unidad familiar Yo estoy escuchando aquí con todo volumen En una bocina Y suena bien Gracias mi hermano Qué bueno No sé si es hermano o hermana La unidad familiar Pero bueno Un saludo especial Manacati López Bendiciones hermano Dios lo bendiga Gracias, gracias, gracias Amén Estamos bien verdad Ya vamos ya a ver Ya casi Y vamos a la mitad Amén Gloria Terminamos Aleluya Vamos a lo otro Apodérate Apodérate de mí Ok entonces terminamos ahí Lléname 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 Con tu poder Lléname 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 Con tu poder Ya no quiero ser señor En tu viña Trabajar Lléname 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 Con tu poder Apodérate 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 De todo mi ser Apodérate 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 De todo mi ser ¿Ok? Es todo lo que lleva Apodérate, apodérate, re Apodérate de todo mi ser Lo mismo, un toque nada más Do, rey y sol Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser ¿Ok? Sencillo, ¿verdad? Si usted se está fijando bastante lo que vamos haciendo Se va a dar cuenta de que prácticamente estos coros Los vamos sacando nada más tres notas Sol, do y re ¿Ok? Tres notas nada más ¿Ok? Y se da cuenta muy bien de que hay ciertos coros Que llevan menores, pero ciertos coros que no ¿Verdad? Entonces eso écheselo a la bolsa Para que se dé cuenta De que lo importante es que usted conozca Cómo es el círculo completo De cada nota De cada acorde, por decir algo Y luego usted se va a dar cuenta También de que no todos los coros Usted va a poner todas esas notas ¿Verdad? Porque muchos dicen Ay, Manu Daniel, pero ¿Qué gano yo con aprenderme todo? ¿Verdad? Va a ganar mucho ¿Verdad? Eso sí se lo garantizo Que va a ganar mucho al aprenderse toda la vuelta completa de cada nota Porque es muy importante ¿Ok? Si te gusta Si no se la sabe todavía Pues ahí tengo un tutorial en mi canal Busque Acordes completos mayores Daniel Rivas Y va a encontrar Cuáles son los acordes mayores completos Y si quiere los menores Lo mismo Acordes completos menores Daniel Rivas Escriba y lo va a encontrar Se lo aseguro que sí ¿Ok? Ahora bien Ya estoy preparando también Acordes completos Los sostenidos Toda la vuelta completa en sostenidos También ya lo vamos a estar pronto subiendo Estamos ya preparándolo Así que ya Para los que están ahí ansiosos ¿Verdad? Porque me han estado preguntando por eso Por esas vueltas Entonces estamos trabajando en ello Ok, vamos Terminamos con Apoder a Ti Y ahora vamos con Hay una tierra nueva No sé si sabía usted eso Pero hay una tierra nueva Donde mora Jesús Aleluya Vamos ahí Hay una tierra nueva Hay una tierra nueva Donde mora Jesús Hay una tierra nueva Hay una tierra nueva Donde mora mi salvador Tribulación no habrá Tribulación no habrá Tribulación no habrá Tribulación no habrá Donde mora mi salvador Ahí yo quiero ir Ahí yo quiero ir Donde mora Jesús Ahí yo quiero ir Ahí yo quiero ir Donde mora mi salvador Ok Fácil ¿Se fijó? Solo Tres notas nada más Del acorde De sol mayor Tres notas Ok Hay una tierra nueva Mantenemos en sol Hay una tierra nueva Donde mora Jesús Vamos a re Hay una tierra nueva Nos mantenemos en re Hay una tierra nueva Vamos a do Donde mora A re mi salvador Y luego sol Va do Tribulación no habrá Tribulación no habrá Donde mora Jesús Re Re Tribulación no habrá Tribulación no habrá Si usted quiere puede hacer esa parte ahí Para que se escuche más mejor la letra Y se va a escuchar mucho mejor Tribulación no habrá Tribulación no habrá Donde mora mi salvador Donde mora mi salvador Donde mora re Jesús Ahí yo quiero oír, ahí yo quiero oír, donde mora mi salvador Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar, donde mora Jesús Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar, donde mora mi salvador Ya casi, ya llamo seis, seis, seis Aleluya, Dios es bueno Otro conocido, si en verdad eres salvo, díame Aquí es probable que vayan a haber menores, es probable, no estoy 100% seguro Es probable que sí, fíjense bien Si en verdad eres salvo, díame Vamos a re Si en verdad, vamos a do, eres salvo, re, díame Hago sol, ¿verdad? Aquí hago un sol séptimo Si en verdad eres salvo, re, si menor testifica con tu vida Mi menor, si en verdad, la menor, eres salvo, re mayor, díame Amén Amén Aquí sí van los menores, ¿verdad? Fíjense bien Si en verdad eres salvo, díame Amén Si en verdad eres salvo, díame Amén 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 Si en verdad eres salvo, díame Amén Si en verdad eres salvo, díame Amén Dígalo Si en verdad eres salvo, testifica de tu vida Si en verdad eres salvo, díame Amén Amén Ok, fácil, ¿verdad? Si en verdad es salvo, díame Si en verdad eres salvo, díame Si en verdad eres salvo, díame Amén Amén Estamos bien ahí, ¿verdad? Si en verdad eres salvo, díame Re, si en verdad eres salvo, di amén Sol, si en verdad no eres salvo Re, testifica, si menor, mi menor Si en verdad la menor eres salvo Re mayor, di amén Amén Testifiquemos que solo hay gozo Que solo hay gozo y salvación en nuestras almas Y venceremos al enemigo Cristo nos lleva con victoria a la batalla Sonará la trompetación Sonará, sonará Sonará la trompetación Sonará y sonará Parece que se me salió ese de las manos de verdad Porque ese no lo tengo en la lista Ok, bueno, vamos con este Testifiquemos Testifiquemos Que solo hay gozo Que solo hay gozo y salvación en nuestras almas Ok, aquí hacemos algo tan diferente Que no hemos hecho en todos los coros Que hacemos un la menor Y luego re Ahora bien, vamos a ver si podemos hacer algo diferente Vamos a ver algo aquí Testifiquemos Que solo hay gozo Que solo hay gozo y salvación en nuestras almas Testifiquemos Y venceremos Al enemigo Cristo nos lleva con victoria a la batalla Ok, se fijaba algo, verdad Entonces, esto que hago aquí Es un adorno nada más Si usted quiere, lo hace Si no, vaya a ser a re nada más Ok, eso es nada más un adorno Pero si usted quiere, verdad Lo hace, si no, no Ok, vamos ahí Vamos a hacer las cordas normales Testifiquemos Que solo hay gozo Que solo hay gozo y salvación en nuestras almas Re Y venceremos Do Al enemigo Re mayor Cristo nos lleva Do Con victoria Re A la batalla Sol Ok Cristo nos lleva Con victoria A la batalla Sonará La trompetación Sonará 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 La trompetación Sonará Y sonará Ok, yo creo que esa parte Pega ahí con ese coro Ahí no sé si que Ahí va incluido Ahí sí No estoy 100% seguro Pero De una sola vez me salió así a mí No sé si que va incluido Pero yo creo que sí va incluido Ok, entonces Fíjense bien En esa parte Sonará La trompetación Sonará Do Y re Sonará 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 La trompetación Sonará Aquí siempre es Aquí lo que se hace es un Do menor ¿Verdad? Aquí lo hago un octava yo ¿Verdad? Pero hago un do menor Sonará Sol Y re Y sonará Sonará La trompetación Sonará 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 La trompetación Sonará Y sonará ¿Qué dicen? Está bonita la cadena de coro ¿Verdad? Está práctica Está práctica Yo sé que la práctica Va a ser al maestro Ok, vamos a ver ¿Nos quedamos en dónde? Voy a ver Eh Dios lo bendiga hermano Su enseñanza me ha sido de bendición Creo que me quedé aquí Eh Disculpe hermano Ya registré su número Y no me da acceso Al whatsapp Lo que no sé Programar Son los sonidos De forma en que En que Explica Me ha motivado mucho Gracias Y que Dios le siga Bendiciendo Mano Freddy Zapata Eh No sé por qué Pero muchos me han escrito Y Y De aquí lo han agarrado El número Así que Algo puede estar pasando Mano Freddy No sé de qué parte es usted Pero Eh Eh Para registrarlo Pues nada más Eh Vaya a whatsapp Y una sola vez Escribe el número Que tiene que poner El más primero Para poner 503 Que es el código de área Del salvador Y luego escribe Los siguientes números Que están Que ya envié ¿Verdad? Entonces Es así nada más Y yo no sé qué pasa ¿Verdad? Sorry mi hermano Pero espero que sí Eh Logre contactarme ¿Verdad? Katy Vamos a ver Eh Manuel Vargas Dios lo bendiga hermano Su enseñanza me ha sido De gran bendición Que bueno hermano Manuel Leticia Bendiciones hermano Daniel En lo personal Me están sirviendo mucho Sus clases Para saber Que coros Poder cantarle Al señor Que bueno mi hermano Eso me alegra Ana Leticia Ok Y hacerlo con excelencia Para Dios Es lo mejor Hermana Leticia Amén Muy bien hermano Daniel Dice hermana Jazz José Ananías Rivera Gloria a Dios Amén mi hermano José Ananías Perdón Ananías Dijo Santo Dios Perdón mi hermano Marco Cortés Ahí también puede entrar El canto De un milagro Dios quiere Es probable que sí hermano Ahorita vamos a ver Vamos a ver ahorita ¿Dónde me quedé? Ay, ay, ay Sabe que sí puede entrar Lo único que le va a salir alto Ok No me la sé muy bien Y hacerte el bien No sé, algo así va Pero sí, yo creo que sí hermano ¿Quién lo puso? Mano Marcos Sí, lo podemos poner Pero va a subir un poquito Es como medio ton Medio Como media nota Pero no hablo de nota normal Hablo de las cuerdas bucales Ok Que es lo que va a subir Pero lo demás se va a mantener igual Ok Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti Quiere salvarte Quiere sanarte Quiere ayudarte Y hacerte bien Algo así va Pero sí pega ahí hermano Puede agregarlo Ya con ese Vamos a hacer ya nueve Ya casi llegamos al diez Amén Que bueno Dios Vamos a ver Terminamos Con esta cadena de coro Yo quiero ser de bendición Para ustedes Y día a día Quiero que vayamos aprendiendo Poco a poco ¿Verdad? Así es que vamos a hacer Toda la cadena de coro ¿Verdad? Lo voy a tratar de hacer Toda completa Y así pues ya Quedamos ya libres ¿Verdad? Para que usted Ya pues se va a actualizar El video De ahora hasta mañana Y ya después Usted lo va a poder ver Detener Ponerle pausa Lo que usted quiera hacer Al video Lo va a poder hacer Así es que Dios sigue siendo bueno ¿Ok? Así es que gracias Por los que nos han dado like Gracias a Dios Miren nos hemos mantenido Con un número de veintidós hermanos Que nos están viendo Dios los bendiga Gracias Y solo les pido de favor ¿Verdad? Que siempre nos regalen el like Ahí ¿Verdad? Sigamos creciendo Amén Vamos ahí Terminamos Votas a la manera De poder hacer Toda la cadena de coro Para que vean ustedes Como se va a escuchar Ya cuando ustedes Repasen ¿Verdad? Como se hace Y se van a dar cuenta De que Podemos ser mejores ¿Ok? Si en un dado caso Usted ve Que el bajo Les complica mucho Trate la manera De hacerlo Lo más básico Que pueda Normal Esto sería lo normal ¿Ok? Puede hacerlo normal ¿Ok? No se preocupe Los adornos Yo hago bastantes adornos Y es por eso Que a veces Pero yo tengo que hacer Los adornos Para que usted se motive Y que usted vea Que lo va a poder hacer usted ¿Ok? Cuando lo explico Lo voy haciendo normal Pero les voy diciendo Cómo se hace Pero ya cuando Ya voy a cantar Ya la cadena de coro Completa Yo nada más Es como que La voy a administrar De una sola vez A la iglesia Y lo mismo Tiene que pensarlo Usted de esa manera ¿Ok? Cuando usted lo repase Lo practique Tiene que tener ya la idea De que así lo va a ser ¿Ok? Vamos a ir Espero que se gocen Quiero ver si Esperen Déjenme hacer algo aquí Voy a poner esta guitarra Mejor para darle Un poquito más De diferencia ¿Verdad? Vamos a la guitarra Vamos a ver Cómo se oye ¿Cómo se nos oye ahí? ¿Ok? Vamos a ir Ok Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria De Jehová Si este pueblo Empieza a orar El Señor va a contestar Va bajando La gloria De Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando La gloria De Jehová Si este pueblo Empieza a orar El Señor va a contestar Va bajando La gloria De Jehová La gloria De Jehová Cayó en el Sinaí Y aquel monte Temblaba Porque Dios Estaba ahí La gloria De Jehová Cayó en el Sinaí Y aquel monte Temblaba Porque Dios Estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Y aquel monte Temblaba Porque Dios Estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Y aquel monte Temblaba Porque Dios Estaba ahí Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo De arriba De los cielos Eso es El Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo Oh Gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios Oh Gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios Lléname 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 con tu poder Lléname 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 con tu poder Ya no quiero ser Señor En tu viña trabajar Lléname 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 con tu poder Bautízame 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 Lléname con tu poder Vizame Bautízame 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 Quiero ser En tu viña trabajar Bautízame 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 Con tu poder Apodérate 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 De todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva donde mora Jesús Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva donde mora mi Salvador Tribulación no habrá, tribulación no habrá donde mora mi Salvador Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero ir donde mora Jesús Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero ir donde mora mi Salvador Ay, yo quiero estar, ay, yo quiero estar donde mora Jesús Ay, yo quiero estar, ay, yo quiero estar donde mora mi Salvador Si en verdad eres salvo, díame Si en verdad eres salvo, díame Si en verdad eres salvo, díame Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, díame Amén, amén Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay gozo y salvación en nuestras almas Y venceremos Y venceremos al enemigo, Cristo nos lleva con victoria a la batalla Sonará la trompeta en Sion Sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion Sonará, sonará, sonará Sonará, sonará, sonará Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay gozo y salvación en nuestras almas Y venceremos al enemigo, Cristo nos lleva con victoria a la batalla Sonará, 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 sonará Sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion Sonará, sonará, sonará Sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion Sonará, sonará, sonará Dios es bueno ¿verdad? Dios es maravilloso y Dios sigue siendo grande ¿verdad? con nosotros amén santo Dios hermano si me han escrito un gran montón y no sé dónde me quedé gracias, gracias déjenme aquí hacer algo algo por acá déjenme chequear acá que me han mandado un número a nuestro hermano Freddy, lo voy a poner por acá para que no se vaya a borrar porque si no se va a borrar del sistema 20 ok ya agarré el número hermano Freddy lo voy a guardar aquí mañana con ayuda de Dios lo voy a estar contactando ok Freddy Zapata Zapata sí ok ok bueno gracias, gracias a todos mis hermanos ¿verdad? por escribirnos dice Dios le bendiga hermano muy bonito el video me ayuda mucho siga así en el nombre de Jesús amén gracias gracias a mi hermano José Guillén amén Marcelino Hernández dice me gusta este tutorial de Daniel amén gracias Dios le bendiga igual a su familia gracias dice hermano Freddy Marcelino dice hermano Daniel ¿qué clase de organeta es la que usted usa? uso un llamada mi hermano un llamada sencillo es normal ¿verdad? es un piano llamada PSR E453 ese es el llamada que yo uso ¿verdad? y es sencillo ¿verdad? no es un piano me entiende un rolling o algo así ¿verdad? no, no, nada eso es un piano normal ¿verdad? es que estamos ahí voy a ver me quedé acá Marcelino quiere comprar un igual un igual ok Peter dice a membro soy nuevo en tu canal gracias por compartir tus tutoriales te saludo aquí desde Oregón wow mire que bendición hasta Oregón estamos llegando más allá ¿verdad? por otro lado vamos ya bueno gracias gracias a todos que han sido ¿cómo les digo? tutoriales perdón han mandado mensajes muy productivos y eso es lo más importante amén ¿dónde me quedé? Carlos Osorio disculpe hermano ¿qué guitarra usó? ahí yo tengo el mismo teclado ok mi hermano es el si tiene el mismo teclado ponga el número 046 ok el 046 se llama 60 S Clean así se llama la guitarra ok ahí está alright estamos ahí vamos a ver ¿quién más? ¿dónde me quedé? ok creo que estamos ahí bendiciones hermano haga un tutorial de cadena de adoración si mi hermano estamos en eso yo estoy prácticamente como son yo sé que puedo tratar la manera de poder hacer una cadena de coro de adoración y vamos a tratar la manera de hacerlo pronto ¿verdad? ya prácticamente esto es una de las listas que tenía pendientes y tengo otra que se lleva y déjenme ver cuántas lleva una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho, nueve nueve coros lleva es una cadena que comienza yo sé que Cristo viene Jehová está en su templo pero ¿quién es el que viene? quiero andar por las calles de oro con Jesús venceré yo le alabo de corazón el hombre que anduvo en Galilea fe más fe allá en el monte oré tengo esa otra lista de coros que como les digo es algo práctico es algo práctico que podemos hacer todos y lo podemos hacer de muchas maneras muchas formas acá a veces nosotros queremos echarle la culpa al piano déjenme decirle de que el piano el que tenga usted ese use ¿verdad? si Dios lo bendice si Dios le da el privilegio de poder comprar un teclado mejorcito hágalo está bien pero es bueno entender lo que tenemos porque ¿de qué le va a servir usted comprar un piano de calidad alta? ¿verdad? hablando un core hablando de un motif si no lo va a entender ¿verdad? esos pianos son bastante ¿cómo le digo? sofisticados ¿no? que tiene que leer bien los manuales para poderlos usar y no es malo ¿verdad? es bueno pero le digo todo tiene su tiempo todo en su momento todo en su lugar eso dice la Biblia ¿verdad? así que ustedes ahorita logren con lo que tienen haga lo que pueda hacer yo con este que estaba aquí estoy feliz a mí lo traveseo le hago lo que yo quiero y el piano ahí lo tengo listo ¿verdad? y gracias a Dios porque Dios ha sido bueno Dios ha sido grande yo creo que es lo mejor que nosotros tenemos que buscar entonces está fácil ¿verdad? poder hacer ya usted después le pone una batería y le puede sacar la misma cadena de coro usando el piano normal y le pone una batería y suena bien ¿verdad? más que todo depende de ahí todo ¿verdad? como nosotros nos acoplemos bien y hagamos algo práctico algo fácil y déjeme decirle que si Dios está con usted ¿quién contra usted? ¿verdad? eso es lo que yo digo si Dios está conmigo ¿quién contra mí? nadie ¿verdad? ahí vamos a ir poco a poco ¿verdad? hay un muchacho que se llama Brian voy a ver ahí ahí les 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 pasé el mensaje que él le está mandando dice suscríbanse a mi canal por favor yo lo que les puedo decir es que miren el canal del muchacho ¿verdad? se llama Brian Worship Piano Tutorial ¿verdad? yo no sé si hace los mismos tutoriales que yo hago o hace diferentes no estoy 100% seguro yo sí lo tengo estoy suscrito en el canal de él y él está pidiendo que se suscriban al canal ¿verdad? entonces yo lo que les puedo decir es que traten la manera de visitar su canal y si creen ustedes que les ayuda que les echa la mano en lo que ustedes quieren aprender pues suscríbanse ¿verdad? al canal de él ¿verdad? es que eso está diciendo ahí me está mandando de que que quiere 60 suscriptores dice santo Dios va para arriba así que ahí está el muchacho él quiere que le echen la mano así que Odalis dice bendiciones hermano haga un tutorial de cadena de oración ok ya eso lo vamos a hacer pronto vamos a ver Kevin ok dice Marcelino Hernández gracias Daniel desde Bucaramanga Colombia wow mira está Colombia que bendición ahí está Brian desde Houston Texas ¿verdad? que el muchacho ahí que que está ahí comenzando a hacer tutoriales y él pues quiere que le echemos la mano ¿verdad? Kevin Romanos 8 31 que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros esa es la gran verdad palabra de Dios así decía G.E. Avila amén esa es palabra de Dios música cristiana hola hermano como se hace transpose en piano santo Dios música cristiana yo te invito a que en mi canal busques eso ok porque ahorita yo ya no tengo tiempo ya mi tiempo ya caducó pero el transpose yo no sé que piano tiene pero aprietas el transpose y ahí siempre se basa de números de números que van para arriba como va para abajo ¿verdad? menos uno menos dos menos tres ¿verdad? cada menos o cada uno es una media nota ok entonces por ejemplo si tú estás en do y le haces menos uno vas a hacer aunque estés en do y le pones transpose menos uno vas a estar haciendo un si mayor o un si menor así trabaja el transpose lo mismo si haces más uno pues vas para arriba cuando haces un do mayor vas a estar haciendo un do sostenido mayor o do sostenido menor como sea entonces así trabaja el transpose pero para que tú veas más detallado pues te te invito que mires el canal en mi canal busca el video o búscalo así ¿verdad? como usar el transpose con Daniel Rivas tutorial o tutorial escribes y Daniel Rivas y ahí te va a tirar ahí lo tengo en mi canal ok hasta aquí dejo todo esto porque si no pues nos va a ir el día Clayson Dios te bendiga amén es un saludo ahí para todos ustedes gracias porque están ahí pendientes este ha sido una noche de récord ¿verdad? hemos llegado a wow más de 30 hermanos que estuvimos en línea es un privilegio es una iglesia completa Dios me los bendiga gracias a todos gracias por los likes miren que bendición ya 21 likes que tenemos de este video y eso nos motiva ¿verdad? a seguir hacia adelante y yo quiero que usted se motive también a seguir hacia adelante así que con estos tres tutoriales que tenemos ya de piano ya voy a hacerlo de guitarra para aquellos que están aprendiendo guitarra para que también lo puedan hacer ¿ok? así es que los dejo hasta aquí Dios me los bendiga seguimos hacia adelante aprendiendo juntos siempre para la honra y la gloria del Señor amén Kevin Dios te bendiga gracias pastor me dice Kevin amén Dios me los bendiga cuídense bye 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 Gracias.